El pasado viernes se celebró en nuestra ciudad el 206 aniversario de la independencia de México y el cónsul de este país fue el encargado de dar el tradicional grito. El evento fue organizado por Greater Kansas City National Hispanic Heritage Committee Inn y tuvo una buena convocatoria en la comunidad mexicana y también en los llamados Amigos de México. Entre tacos, churros, tamales y dulces tradicionales, los mexicanos entonaron las canciones de su país mientras muchos niños, algunos nacidos aquí en Estados Unidos vestidos con traje típicos, aprendían más del país de sus papás. A las 7.30 de la noche, el cónsul de México en nuestra ciudad, Alfonso Navarro, dio el tradicional grito de dolores mientras ondeaba el Lávaro Patrio. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, viva Naldamba y Matamoros, viva Guerrero, viva México, viva México, viva México, viva México. La actividad que se viene celebrando hace 31 años en nuestra ciudad continúa creciendo año con año, según indicaron los organizadores. ¡Suscríbete al canal!